El comunicador Rafael Guerrero desmiente al expresidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo Salas, luego de las declaraciones donde dijo que el exministro de Educación, Roberto Fulcar, estaba hablando en los Estados Unidos. Involucró al presidente del Senado, Eduardo Estrella, y al ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Supuestamente, habían recibido dinero del narcotráfico. Estas informaciones son falsas. Fulcar, todo el mundo sabe la trayectoria de Fulcar en la República Dominicana. A nadie hay que decirle que Fulcar en algún momento va a tener que responder en los tribunales de la República Dominicana por su paso, por sus desaciertos dirigiendo el Ministerio de Educación, porque eso hasta los ciegos lo ven y eso hasta el que no quiere lo sabe. Pero que Fulcar esté preso en Estados Unidos y que las autoridades norteamericanas lo estén sometiendo a interrogatorios y que las autoridades norteamericanas le estén impidiendo salir de la de la de los Estados Unidos. Eso es falso. Primero, es falso porque no es la realidad. No está pasando eso así. Amén de que las autoridades norteamericanas tienen pleno derecho a todo el que entre a su territorio de hacerle cualquier pregunta, pero yo sé que las autoridades norteamericanas y sobre todo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no se maneja así. Fulcar fue a los Estados Unidos a tratarse una gastritis crónica, una gastritis bien fea que tiene y esa es la situación de Fulcar allá, pero esto es algo manipulado porque mencionan que supuestamente según Castillo dice que a Eduardo Estrella le entregaron 15 millones de dólares para su candidatura al Senado y quien ha dicho que una candidatura al Senado se gastan 15 millones de dólares y quien es Eduardo Estrella que no pinta nada, que yo creo que es de de lo desabrido más grande que pueda tener la política nacional, que ni suma ni resta, que no es corrupto, pero no, no, no. El señor Estrella ahora mismo, presidente del Senado, a nivel político, no tiene ningún peso, no puede equipararse con nadie, lo tienen ahí como presidente del Senado porque es amigo del presidente de la República, pero por más nada, ese hombre para una reelección no busca dos votos, ese hombre no se puede reelegir, él difícilmente se pueda reelegir en su provincia porque no hace nada y en este país el que no hace nada nos repite 15 millones de dólares son casi 900 millones de pesos y es increíble que una candidatura al Senado tiene que andar rondando los ciento y pico millones de pesos, que eso es algo que yo lo veo que no soporta un análisis, un cuestionamiento razonable, igual que gastarse 50, 75 millones de pesos para ser diputado, ¿a qué diablo usted va a gastar 75 millones de pesos ahí a ser diputado a menos que usted sea narco, que usted sea un lavador y que usted quiera ir a buscar inmunidad? Y luego de los enfrentamientos entre la Policía Nacional y supuestos miembros de bandas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos salió a cuestionar el accionar de la policía, pues el presidente de la Comisión, Manuel María Mercedes, dijo que no defienda a los delincuentes, sino que se respete el debido proceso, pero muchos se preguntan, ¿y los derechos humanos de la víctima dónde están? Entonces salimos a defender, no a los delincuentes, nosotros salimos a defender el debido proceso ¿Cuál es el debido proceso en este caso? O, que en República Dominicana no existe la pena de muerte, en primer lugar No existe No existe, somos signatarios de los pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos Pero en segundo lugar, recuérdate que existe la presunción de inocencia, que es un derecho universal que está revetido de todo, a todo ser humano ¿Pero por qué la Comisión de los Derechos Humanos no habla de los abusos contra la víctima? Pero vámonos a la víctima, yo tengo, yo como abogado, tengo más de 50 pedientes a favor de la víctima, solo, pero quizá a veces no es noticia, pero también hay que entender el ¿Qué rol? ¿Cuál es el rol de los derechos humanos en los casos? Porque recuerda que cuando hay casos entre civiles, ¿verdad?, entonces es el rol del Ministerio Público, es el Ministerio Público que debe investigar, debe sancionar y debe procurar condena, no es los derechos humanos, nosotros podemos ayudar como de hecho ayudamos como lo hace la defensa pública